La luna muere de fe en su garganta verde y señor Porque al que tanto amaba su macadena se lo llevó Para echar un bravo labial a los ojos negros de su pasión A un amor prohibido que lo clavó en su corazón Y la luna muriendo se va hacia el altar Y a su macadena se podría llorar Matarena Matarena Y tú que te haré A mi amor ah a a a a a a y a 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